Música 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 Pídeme Que toque el sol con las manos Música O que cuente las arenas Música El desierto al caminar Música Música Pero no me pidas Música Música Que el tiempo todo se detenga Música Que deje ya de respirar Música Que no gire la tierra Música 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 Que el tiempo todo se detenga Que el genio ha de respirar Que no gire la tierra No, pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo De las aguas del mar Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te dejé yo de amar Pídeme 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 Y después iré a buscar El lugar De él llamar a hogar Yo por él daría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien ya está junto a él No, pero no he podido encontrar Que le da quien ya está junto a él Y después iré a buscar Y después iré a buscar